¡Vamos por acá, güey! Aguas, aguas, aguas con el nadador Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, 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 aguas Aguas, 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 aguas Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas ¿Ya te casaste, cabrón? ¿Ya te casaste? Aguas, 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 aguas Ustedes se metieron ¿Hijo cuántos llevas? ¿Y uno? ¿Cuántos llevas? No Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, mira, con los pies Aguas con los pies Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas con el nadador Aguas, sigo Aguas, sigo Aguas, sigo